La ingeniera Alba Obrutski, directora de la Especialización en Ensayos No Destructivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mantuvo un encuentro con el director del Instituto de Ingeniería y Agronomía de nuestra Universidad, Enrique Carrizo. La ingeniera nos explicó cómo surgió esta carrera de posgrado y participó como invitada del programa Ingeniarte, que se emite por Radio Universidad. Los ensayos no destructivos son ciertas pruebas que se le hacen a los materiales, a los objetos, a las personas, para verificar en qué estado se encuentran y en base al estado en que se encuentran se elaborarán un diagnóstico y proponer ciertas modificaciones o dejarlos como están. A todos nosotros, cuando vamos a hacernos una radiografía, cuando vamos a hacernos una ecografía, nos están haciendo un ensayo no destructivo, es decir, no se modifican las propiedades del objeto en cuestión. Si nosotros vamos a una radiografía, lo único que tenemos un poquito de radiación y el beneficio, digamos, de tener una imagen latente en una radiografía, nos da una información para decir, bueno, esto hay que repararlo o hay que dejarlo como está. Eso, bueno, es, digamos, la relación costo-beneficio, ¿no es cierto? O sea, el impacto que tiene, hoy en día tenemos 45 egresados y este año que hay dos estudiantes de acá de la universidad que están cursando, este, tenemos 15 alumnos, lo cual fue muy, este, muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros. Así que, bueno, es, realmente estamos, estamos muy satisfechos, ¿no? Y cada vez tenemos más equipamientos y de cada vez le podemos brindar más, este, más y mejor formación a los alumnos.